Están a su vez yo, por un amor que morré Y hasta las lluvias, me tocó mucho ver Están a su vez yo, por un amor que morré Y hasta las lluvias, me tocó mucho ver La, 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 la Me líneas, me canto, no, quiero vigarme Y hasta las lluvias, me tocó mucho ver Y hasta las lluvias, me tocó mucho ver Están a su vez yo, por un amor que morré Y hasta las lluvias, me tocó mucho ver 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 Gracias.